horóscopo de leo para hoy 14 de marzo no te conviene pedir préstamos leo espera un poco y estarás mucho mejor trata de evitar los gastos prescindibles lo que ahorres te servirá de mucho si tu trabajo lo prestas a una empresa vas a recibir noticias muy favorables para ti prueba a sorprender a tus conocidos con un cambio de look necesitas renovarte serás muy popular entre los demás gracias a tu generosidad y tu carisma comparte tu tiempo con tu pareja o amigos hoy disfrutarás mucho su compañía en el amor si tienes pareja estaréis muy bien este día disfrútalo al máximo estás bien de salud pero con los nervios un poco alterados trata de calmarte en lo posible los problemas familiares están consumiendo tu energía te encuentras bien y con ganas de viajar a donde sea para animarte si la situación lo permite no pretendas resolver todos los problemas de los demás piensa un poco más en ti cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora